Buenas tardes, qué placer, bien, ¿y ustedes cómo están? Mirá que están bravas ustedes, la movida tropical está bravísima. La movida tropical está bravísima, yo estoy súper re tranquila. Bueno Vanessa, a ver, vamos a... lanzaste un nuevo... Un nuevo tema, inédito, por el que me escribe, Jesús Egoia, ya de paso le mando un saludo grande. Bueno, nada, muchas repercusiones por este tema. Quiero contarles que este tema... ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Metido, pero hay mucha gente que dice que yo, este tema va dedicado hacia una persona. Este tema fue escrito el 10 de noviembre, antes de que yo me fuera a la gira por Estados Unidos. Así que... Registrado en Agadú. Está y registrado en Agadú, por supuesto, claro que sí. Porque vamos a explicarlo un poco, yo sé que capaz que tú no querés no narrarlo, pero lo voy a hacer yo. Hay mucha gente que decía que este tema tuyo estaba dedicado a Lolo Stoyanov, con quien tuviste una relación en algún momento, hace un tiempo. Es así. Te cuento, yo conviví con él años, estuve de pareja. Hay mucha gente que se dedica a decir que yo fui la persona que destruí la familia de él. Y él fue el primero que agarró y me dijo que quería convivir conmigo. Fue él quien me dijo para irnos a vivir juntos. Y fue él que empezó a buscar toda esta relación, en el sentido de que nos formamos pareja, nos hicimos novios. Él me acompañaba a pilas de helado, a veces no se quería mostrar. Nunca me apoyó en el sentido de la música tropical, siempre tuvo celos. Me hizo dejar la orquesta y en ese momento yo estaba tan enamorada que él me puso entre la música y él y decidí irme con él, por supuesto. Armé valijas y con mucho dolor dejé mi familia acá. Me fui a vivir a Arabia seis meses. ¿En qué año fue esto? El año pasado. 2015. Sí, exacto. Él se fue, me acuerdo que estábamos, fue en enero. O en 2014. No, en 2015. No, en enero se fue él y yo me fui al mes, que volvimos en junio, julio, por ahí. Yo llegué directo y enseguida el día que llegamos al aeropuerto decidí separarme, decidí dejarlo por temas que me han molestado muchísimo. Hay cosas que si yo empiezo a tirar la bomba se le complica a él, se le complica en el sentido de lo que es como jugador y como profesional. Y no le quiero tirar la bomba porque no soy mala persona, soy una mujer con códigos que a muchos le faltan. Entonces, más vale quedarme calladita la boca y nada más. Él sabrá lo que hizo y lo que no hizo, ¿verdad? Yo como mujer me comporté de diez. El de mí no tiene que decir absolutamente nada. Así que, bueno, nada, mi verdad es esta, que él la cuente como quiera, pero directamente su verdad siempre va a ser una mentira porque toda la vida estuvo acostumbrado a mentir. Pero tengo entendido que él no habló de ti, por lo menos aquí en este programa. Pero siempre que preguntan algo de mí o algo, él nunca dice la verdad, porque ahí me llegan cosas de todos lados. Entonces, nunca dice. Hay gente que, o sea, sí puede decir, sí, fue pareja de Vanessa Brito, pero hay otras preguntas que le hacen y él como las oculta, digamos. Entonces, es una persona que tiene doble cara, una persona que es muy mentirosa. Vanessa, con la mano en el corazón. Sí, mi amor. Cuando usted vio el tema con él y Majo, ¿te dolió? ¿Te dolió sinceramente? Sin falsos pudores y de corazón. A mí, para nada. Al contrario, cuando me llegó, me explotó el celular en el momento que no sé quién fue que lo subió. Y yo directamente lo único que hice fue reírme, porque en realidad ese tema me aburría a mí de escucharlo cantar a él cuando convivíamos juntos, ¿entendés? Porque cuando convivíamos juntos pasábamos cantando los dos, hacíamos karaoke. Y tiene su inel, tiene su inel, no le voy a dar pala en el sentido de que canta mal y nada. Ojo, las computadoras hoy en día arreglan todo, ¿no? Ahora, Vanessa, a ver, yo te escucho y entiendo que esto evidentemente es una relación que ya terminó. Después vamos a hablar de, ahora vamos a hablar de tu futuro y de tu presente. Pero también quien te escucha puede tomarlo como que estás un poco enojada o un poco despechada por lo que pasó. Y por eso decís todas estas cosas. Es que en realidad... Que no quiere decir que seas enamorada ni que sigas teniendo una relación, ojo. No, gracias a Dios, en realidad queda feo decirlo, pero sí, no siento lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Y con esto mucho más, al contrario, para mí es como un cero a la izquierda. Cualquiera de los dos, porque yo no tengo problemas con la colega, al contrario, creo que están buscando pleitos para ver respuestas mías. Y la verdad es una simple colega que yo ni me suma ni me resta en mi vida, porque no la registro, como ella tampoco me debe registrar a mí, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que, con qué intención hicieron este tema, creo que él tanto me hablaba mal de ella, él tanto le daba palo a ella cuando estaba conmigo. Y después sacaron un tema, un videoclip, y el mandar el guopa y mandar el rico, que esas son palabras mías, que las metemos nosotros. Cuando yo grabo algún tema o algo, lo único que le faltó, creo, en el video fue poner una foto de Vanessa Britos atrás y listo, ¿entendés? Porque todo el mundo se dio cuenta que ese tema era como un palo para mí. Y ahora dicen que como yo saqué este tema, es palo para ellos. Por favor, se los pido. También Abigail Pereira, que es amiga tuya. De muchísimos años. Nosotros la queremos mucho, Abigail, pero puso un tuit también sugestivo, no es que la gente especula. O sea, ella dijo, bueno, toma para vos, entonces no puede pensar que fue así. Ella está muy enojada con él, porque yo hablo muy, soy muy natural, soy muy natural. Y él me hizo separarme de ella. Y él la discriminaba a ella, por supuesto. Él me alejó de mi familia, él me alejó de mis amigas. Y bueno, nada. Hoy, gracias a Dios, estoy súper, hiper feliz. Volví a recuperar mi familia, volví a recuperar mis amistades. Y gracias a Dios, estoy en un momento único y mágico, donde agradezco a la gente, al público, a mi familia, que es incondicional, que siempre está. Y a la gente de la página mía, que me da para adelante abundante. Así que muchísimos besos para ellos que me están mirando. Bueno, déjame decirte que está también Rodolfo Apardeán y las de Stamaldas de Sabache, porque estamos hoy justo, que les mandamos un besote gigante a ellos. Y a Abby, por supuesto, que también está mirando. Saludos a todos ellos entonces, chicos. Vanessa, más allá de tu momento profesional, que sabemos que es maravilloso, ¿hay algo de tu vida personal que nos quieras contar? Porque se habla de tu vida personal en el pasado, bueno, con toda esta historia que traes, pero actualmente, ¿o querés reservártelo? ¿En qué sentido? ¿Y tu vida personal, tu corazón? No, 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 o sea, saliendo no, pero... Porque en las últimas horas circularon unas fotitos. ¿Sí? ¿Me las mostrás? Dale. Dale. Si la producción así, si la tienes ya. Vamos a ver la producción que las tenga por ahí. Ahí tenemos. Velita. Velita. Mi amigo. Marcelo. Está en Colombia. Exacto. Sí, está en Colombia. Es un amigo. Es un cra. Yo lo quiero, lo quiero pila, lo quiero pila. Pero no, 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 saliendo no, no, no. En realidad siempre nos cruzamos en algún boliche, en algún lado, tenemos la mejor onda y le mando un beso grande. Pero no, sí, claro, hay mucha gente y ya me está flotando el celular. Miren esto lo que hay, por favor. Pero no, 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 no. No, estoy tranquila. ¿Hay algo más que una amistad o es solamente amistad pura? No, amistad pura, 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 pura. Bien. El momento este que tomás para estar contigo misma tiene que ver con quizás lo que viviste en un pasado, que tomaste decisiones, como contabas vos misma, muy de golpe, sobre un amor. Y ahora capaz querés reencontrarte a vos, ¿cómo es? Exacto. Quiero sentir, quiero reencontrarme a mí misma después de haber sufrido tanto, haber pasado muchísimas cosas feas. Y bueno, nada, recién ahora como que estoy volviendo a ser yo la que era antes, que durante la ex relación que tuve era como, no sé, era un fantasma. Porque todo el mundo me decía que he cambiado, que estás, que... Y bueno, gracias a Dios hoy por hoy salí de todas esas rachas feas que tuve y vivo feliz. Feliz y bueno, nada, haciendo pila de proyectos y ahora logrando para que se viene en junio. Me voy para Estados Unidos, que se... De vuelta. Me voy de nuevo, hacemos 12 ciudades y se me sumaron Las Vegas. Así que bueno, nada, vamos a estar esperando en junio. ¿Vas a coincidir con la Copa América Centenario? Sí, claro que sí, 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 sí. Ah, mirá, qué bueno. Y va a estar el Fata también. Sí, pero vamos a estar en diferentes lugares. Qué bueno. Vanessa, yo siempre digo que la vida te da chances. Claro que sí. Ahora salís del canal y te cruzas con él. ¿Hay posibilidades de tomar un café, de hablar las cosas? No sé si para volver, pero sí para dejar claritas cositas o no. ¿Para hablar con quién? ¿Con Olo? No, 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 no. No, yo desde que llegué, yo si me lo cruzo directamente, ni lo saludo. Está todo bien, o sea, pero no lo quiero ni ver. Pero a ver, acá hay un discurso que yo no entiendo. Está todo bien, pero no tomarías un café. Está todo bien en el sentido que él haga su vida, que siga haciendo sus cosas. Es más, ahora me enteré que supuestamente van a sacar dos temas más con esta chica. Que sean felices, que sean felices porque la verdad... ¿Por qué no nombras a Majo? ¿Por qué no nombras a Majo? Porque no me interesa en mi vida esa muchacha. Porque es una muchacha que no me suma ni me resta, es una colega más, ¿entendés? Entonces, ¿para qué nombrar a alguien o darle fama a alguien cuando en mi vida no suma? ¿Esa relación hubo terceros, se rompió porque hubo otras personas? En realidad, desde el principio a fin, siempre hubo terceros en la relación, siempre. Entonces, por supuesto que en algún momento iba a cortar, ¿no? ¿Fueron infieles? No, en realidad, infiel fue él. Yo siempre lo respeté como mujer. Y en Arabia, cuando convivimos juntos, pasaron muchísimas cosas que a mí no me gustaron. Y desde ese momento, creo que a mí me sirvió muchísimo irme de viaje, irme ahí, para llegar al Uruguay y poder separarme. Porque en realidad, y si voy a decir la verdad, estaba súper enamorada y estaba re ciega. Y habían cosas que pasaban que yo no las veía, que todo el mundo me las decía y no las veía. Que uno cuando se enamora realmente está ciego por completo y no ve, no ve, no ve. Y bueno, gracias a Dios, hoy estoy súper bien. Yo le deseo lo mejor. No odio a nadie, pero sí un poco me dolió porque yo creo que nunca le hice daño. No, nunca le pagué con la misma moneda como lo hizo él ahora. Nunca nada, ¿entendés? Entonces te dolió el tema ahí. De parte de él porque quiso hacerlo como que... El tema. A ver, vamos a la realidad. Me parece natural. No tiene nada de malo. Totalmente, pero vamos a la realidad. Además, nadie va a juzgar los sentimientos de las personas. Solo vos y él saben lo que vivieron. Vamos a la realidad. A ver, si él antes hablaba de esta chica. Decía cosas espantosas. Y hoy por hoy viene y saca un videoclip. ¿Qué decís vos? ¿Qué pensás? Es lo mismo que yo agarre y saco un videoclip con un jugador de fútbol que él detesta. ¿Qué pensará él? ¿De dónde se conocía más jovenlo, lo sabés? Yo no tengo ni idea. Bueno, vos decís que el video este, de alguna forma, revolverte el cuchillito en la herida. Claro. O sea, en parte es a mí. O sea, como te digo, cuando lo miré, me reí porque no tenía... No, no, no. No me salió otra cosa. Pero después entré en reflexión. Y no me molesta decirlo en público. Sí me dolió un poco porque no puedo creer que sea un tipo que tenía 32 años o 33. Le falten códigos todavía con todo lo que vivió, ¿entendés? O sea, hay falta de códigos, ¿entendés? O sea, vamos arriba. ¿Te lo hizo a propósito? Y no sé si me lo hizo a propósito. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pienso que me quiso... No sé, no sé. Hay cosas que no me cierran. Hay cosas que no me cierran. ¿Entendés? O sea, y hasta hace poco él le mandaba mensaje a una amiga mía muy conocida del ambiente tropical diciéndole que me amaba, que yo era el amor de su vida. Y sigue haciendo estas cosas, ¿entendés? No puedo dar el nombre de la persona porque si no ya... Vanessa, capaz que es una forma de llamarte la atención... Totalmente. Pero conmigo, ¿por qué tiene que hacer esas cosas, entendés? Cuando yo fui buena mujer con él. Fui buena mujer. Yo fui fiel. Capaz que queda feo decirlo, pero como toda mujer, o como le puede pasar a cualquiera, teniendo pretendientes, invitándome a salir, empresarios, gente de todo tipo, jugadores, jamás, jamás le fui infiel. Jamás. De todo esto que conversamos, hay una cosa con la que yo no me quedé nada conforme porque el Departamento de Investigaciones Diario Contigo tiene confirmado que hay más que una amistad con Marcelo. Ella lo niega. Yo te voy a decir una cosa. Mirá que si en unas semanas aparece de vuelta, lo vamos a decir, te vamos a poner este... No, no, no. Hubo un tiempo que estuvimos saliendo con el Vela, sí, sí. Ah, bueno, hubo. Pero hace... Es más, fue antes de la relación de... Con este muchacho, mi expareja. Sí, claro, no lo voy a negar. Y no puede haber hoy un revival donde hubo fuego... Ah, donde hubo fuego sin esas quedas. Un tachangó, un tachangó. Estoy en un momento que quiero tranquilidad, paz, armonía. Entonces, en el momento que necesite un compañero, ahí veré qué hago. Vanessa, yo me quedé con el tema de la bomba y no voy a insistir. Solamente te pregunto. ¿Fue un momento que no te gustaría volver a vivir nunca más? Fue la primera vez y última vez que no me gustaría vivirlo. Nunca te había pasado. La bomba te la pasé a vos, la tenés vos. Y bueno, nada. ¿Nunca te había pasado eso en tu vida? Nunca me pasó en la vida. Dale. Por eso esa bomba no la puedo tirar. Porque como buena mujer con códigos y tiro la bomba, no juega más al fútbol. Entonces. Haremos igual de cosas que la gente pueda entender, porque si no es como que es un diálogo entre dos personas que el público se queda afuera y no es la idea. Chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Más de lo que dijo. Yo quería preguntar sobre todo con el ambiente de la música tropical con las mujeres. ¿Cómo se comporta el ambiente en general con las mujeres? Hay espacio. Ustedes se tienen que hacer el espacio. Tienen que ir contra un montón de cosas que suceden o que quizás vos podés contar, si es así. ¿Cómo es el acceso de la mujer a la música tropical? Si es sencillo o no. Para mí es súper sencillo. Yo muy agradecida. No te imaginás la cantidad de fans son más que tengo mujeres. Son más las mujeres que los hombres. Yo estoy asombrada día a día de la manera en que me apoyan las mujeres. Obviamente que defiendo el género femenino yo, ¿no? Porque viste que es todo palo para los hombres. No, eso iba a decir. Es tremendo. Ojo, no tengo problema con los hombres. Siempre lo digo en cada escenario que me presento. Pero sí me pongo en el lugar de mujer. Y como respeto, defiendo el género femenino. Obviamente, no sabés la cantidad de fans mujeres que tengo. Es impresionante. Yo soy muy agradecida a la vida. Y por supuesto, a esa gente que me ponga. Es muy difícil en la movida tropical que te acepten como mujer. Eso preguntaba que capaz que el acceso no es tan sencillo. Totalmente. Vanessa, ¿hoy de noche te presentás? En Azabache estamos a las 4 de la mañana y después nos vamos para Salto. Me voy a unas vacaciones. Y bueno, nada, necesito vacaciones. ¿Y cuándo volvés a estar? Retomo la semana que viene. Muy bien, que descanses. Muchísimas gracias. Mucho éxito hoy de noche. Besos para todos. Agradecí a ustedes y un placer. Y bueno, nos mantenés informados de todo lo que siga surgiendo. Muchas gracias. ¿Dale? Gracias.